¿Qué es Victoria Pasariello? Hola, soy Victoria Pasariello, soy artista digital y me dedico a hacer 3D para la industria del videojuego y los efectos visuales. He trabajado para la industria del entretenimiento, para videojuegos como Battletech, trailers como Outrider y series de Netflix. Desde muy pequeña, las películas de ciencia ficción despertaron mi gusto por el estilo futurista y los robots que tanto me gusta crear. Me encanta trabajar con diseños digitales que formen parte de otros universos y que tengan historias que vayan más allá de nuestro presente. El 3D es la técnica que mejor me permite expresar esa dualidad de misterio e intenciones desconocidas que guardan los robots. Aunque existen muchos métodos de modelado, el hard surface es la técnica que mejor te permite trabajar superficies rígidas. Nos permite obtener toda la suavidad a la vez que presenta todos los detalles y texturas en las mallas poligonales. Es el específico para modelar objetos de apariencia mecánica, ya sean robots, naves, máquinas o armas. En este curso de Domestika de modelado hard surface, te mostraré mi proceso para generar personajes de ciencia ficción. Crearemos una escena sencilla en KeyShot, el software que nos permite crear imágenes realistas a través de modelos 3D. Y finalmente, añadiremos los últimos retoques en Photoshop. Para ello, comenzaremos con la búsqueda de referencias y conoceremos los softwares que vamos a utilizar. También veremos las herramientas básicas que utilizo en Max y la creación de shortcuts. Después, haremos la malla base con la que comenzaremos a plantear las piezas principales. Más tarde, desarrollaremos las formas, añadiremos detalles y aristas de soporte a nuestro diseño. También aprenderemos cómo hacer el clay render en KeyShot y para finalizar, trabajaremos con Photoshop para postproducir nuestro diseño. Por último, montaremos un buen portafolio con imágenes de soporte potentes para dar el look and feel final a nuestro diseño. Al terminar, ya tendrás el renderizado del robot listo con todos los detalles de manera profesional. Para realizar este curso, necesitarás conocimientos básicos de modelado poligonal, iluminación y render y te será muy útil si cuentas con nociones de postproducción de imágenes. Necesitarás un ordenador con un programa de modelado poligonal, ya sea 3D Max, Maya o cualquier otro que sepas utilizar. Yo te voy a explicar mi proceso en 3D Max, pero tú puedes trabajar con el programa que ya te sientas más cómodo. También deberás contar con un programa de renderizado como KeyShot y un software de postproducción de imágenes como Photoshop. Este curso va dirigido a diseñadores, artistas digitales, arquitectos y cualquier persona que quiera ampliar sus conocimientos en el modelado Hard Surface. Crea modelos de ciencia ficción y robots que formen parte de otros universos.